Cierrese el sistema electrónico de votación. Se emitieron 347 votos en pro, 128 votos en contra, cero abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular, lo no reservado por 347 votos. Aprobado en lo general y en lo general y en lo general, lo no reservado por 347 votos.